Tú eres tu amor que me ha pasado, que me tienes atrapada de tu amor ilusionada. Tú eres hasta el aire que respiro, lo que sueño y que suspiro, eres tú. Tú eres algo más que mi destino, Dios te puse mi camino, para menos con la eternidad. Para menos con la eternidad. Natalia, tenemos que hablar. Carlos, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú estás loco? Natalia, las cosas se van a poner peor. Ay, tú has perdido el juicio. ¿Qué pasó? Mira, ayer me enteré que vienen dos matones de Chacal a Puerto Rico y llegan mañana. Ahora yo me enteré por un primo que tengo, se llama El Cayo, que es el nuevo segundo al mando de Chacal. Ay, Dios, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a esconder? Mira, tranquila, tranquila. Tú estás bien aquí. Porque tenemos la suerte que la noche que mataron a Marcos, ha cometido un error viento. Y ahora, ya está nadando con los peces. Ay, Dios. Ay, Dios, yo me tengo que cambiar el pelo y me tengo que hacer una cirugía plástica para que no me reconozcan. Tú no te preocupes que mi informante me está informando muy bien. Ahora, ¿no es tu buen día? ¿Has estado solita, chica? ¿Has estado acompañando en el apartamento a ver si estás por ahí? Pero, Carlos... Pero, Carlos... 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 No... No, 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 no. Tú me debes tu vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que tengo que hacer por salvar mi vida. Ay, qué asco. Ay, Natalia Esta tipa me las va a pagar Todas una una Jessica Cógelo con calma, relax Lo que pasa es que está molesta Y no estás pensando bien Pero es que ¿Sabes lo que me dijo la muy estúpida? ¿Qué te dijo? Yo intenté fastidiarla Bien, le digo que yo fui la primera En gozarme al bombón de Alejandro Y la muy ridícula me insinúa Que fui tan floja Que por eso lo sigue pensando O sea, Natalia me dieron ganas de matarla Ay, Jessica Por eso tú todavía pecas de inocente ¿Cómo te dije yo? Que no le demostraras que tenías coraje Pero no A Natalia nunca se le escucha ¿Tú escuchas eso? ¿Qué? Se están riendo de ti Ay, por Dios, Natalia No vengas ahora a portarte como si estuvieras loca Y tú precisamente me vienes a hablar de loca Es que te juro que si me cortan no botón y sangre ¿Sabes? Pensar en realidad en cambio de director de un colegio abricano de estudiantes No es sencillo Sin embargo, gracias a Dios la universidad me ha brindado toda su ayuda Así que no me puedo quejar en realidad Y bueno, necesitaba algo, me quería preguntar algo Quería saber cómo te va todo Bien, todo, todo me va bien ¿Por qué? No sé No sé, se me ocurrió preguntarte No es fácil ser estrella del mundo de la música Estudiante Todos los problemas que tiene uno personalmente Nada, querés saber cómo te ajusta a todo Bueno, no te voy a negar que a veces sigo teniendo un poco de problemas con los estudios y el trabajo Ya que me dan muchas asignaciones y la música, las prácticas con la banda Son de noche, salgo tarde Llego cansada a mi casa, pero los profesores se están portando bien Me están dando oportunidades y gracias a Dios tengo todos los trabajos al día En realidad, los profesores de esta universidad son excelentes El personal docente está bien consciente del estudiante que estudia y trabaja Y de sus necesidades Y bueno, ¿a qué se deben todas estas preguntas? Ya le llega el rumor de que no estoy estudiando, estoy faltando a clase No, no No, no, pero sí Sara Voy a ser bien directo contigo Ok Tú estás tomando algún tipo de medicamento O alguna droga ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Estás segura que no me mientes? Señor Lima, estoy totalmente segura que para aquí yo le tengo que mentir Más con un caso de drogas, no Está muy bien Creo... Creo en lo que tú me dices Sé la calidad de ser humano que eres Y creo que no me mentirías Eso es todo Que tengas un buen día Gracias, igual Quiero a Dios que no me estés mintiendo Ay, mira, todo está funcionando en orden divino Nos están entregando la cabecita de Sarita Nicole en bandejita de plata ¿Sabes qué, amiga? Yo creo que la fama de la tal Nicole Montiel se está acabando Imagínate, enredada en drogas, famosita cantante de música popular ¿Sabes qué?